les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de conversaciones desastrosas hoy día vamos a hablar de un tema que es mucho se habla mucho se critica y está en la polémica siempre pero es necesario abordar abordarlo desde una perspectiva propositiva de una perspectiva también científica y al mismo tiempo pensando en una buena democracia una democracia sana en una democracia justamente que nos permita el ejercicio de nuestros derechos de nuestras libertades y un estado sano por eso que hoy día cuento con la presencia del doctor en ciencias sociales alejandro olivares quien es profesor de la universidad católica de temuco si no me equivoco alejandro gracias por estar en este nuevo capítulo de conversaciones desastrosas gracias por la invitación tenía muchas ganas de estar en las conversaciones desastrosas y hoy día vamos a conversar de partidos políticos tan criticados tan defendidos tan denostados a veces bueno pero tan necesarios pero tan necesarios exactamente y eso decía yo en la introducción por lo tanto queremos hablar de una perspectiva yo lo decía propositiva en el sentido que aquí nos venimos a destruir a los partidos políticos porque como digo por ahí como los abogados abogadas o los médicos médicas somos necesarios en esta vida y por lo tanto quiero hablar con un especialista como tú justamente de los partidos políticos y de lo necesario que son en una democracia fuerte y sana porque eso es lo que buscamos y partamos por los básicos de lo básico para que nos entiendan quienes nos están escuchando qué son los partidos políticos porque nacen y cuál es la función que cumple en la sociedad y en el estado a ver una primera definición por si lo muy en sencillo de partidos políticos que es que a los académicos les encanta hablar de definiciones máximas o mínimas esta podríamos decir que es una definición mínima son aquellos grupos organizados que con algunas ideas competencias mediante compiten por votos esa es una definición mínima grupos organizados ideas competencia por los votos entre eso y una definición un poco más compleja que son estructuras de carácter permanente que mediante la organización territorial y de base lo que hacen es agregar las ideas de la ciudadanía para transformarlas en políticas públicas hay un gran trecho que es todo lo que entendemos por partidos políticos básicamente podríamos decir que son que hay varios componentes que están dando vuelta primero hay que competir por los votos es decir está implícito el concepto de democracia segundo ideas son fundamentales y parte del problema actual de los partidos políticos y una organización que lo que hace es tener un contacto directa con la ciudadanía para transformar lo que la ciudadanía demanda en volvemos al punto dos ideas de políticas por tanto creo yo son tres elementos que son centrales competencia ideas y organización porque y cómo llegamos a los partidos políticos bueno esto es una larga historia también de que comienza en europa y que da vueltas por todo el mundo pero básicamente uno podría decir que que cuando la democracia comienza a funcionar como tal no necesitaba partidos porque eran grupos pequeños de notables o de personas con muchos recursos que podían vivir del de del acto democrático que podían vivir de la política porque tenían sus espaldas porque tenían sus bolsillos y porque tenían además sus ideas para proteger necesitaban una estructura mínima que era para conseguir algunos votos entonces ellos se organizan en comités pero las grandes masas las grandes ciudadanías las grandes personas la grande gente el gran volumen que que vivía para trabajar que trabajaba para vivir no tenía organización su organización más cercana eran los sindicatos en aquellos lugares donde efectivamente habían estaban permitidos los sindicatos y por eso que por ejemplo en inglaterra que tendemos a colocar como como uno de los lugares más importantes para el el iniciar los partidos políticos nacen los partidos políticos desde los sindicatos que se organizan y dicen ok vamos a disputar vamos a a competir vamos a llevar las ideas de los trabajadores las ideas de aquellos que no tienen voz las ideas de aquellos que no están representados a la competencia democrática por tanto de allí se inicia un proceso que va junto con la democracia con la extensión de la democracia en la media y comienza a crecer la democracia que comienza a a a a el sufragio a universalizarse comienza eh los partidos políticos a entrar en escena y y su época gloriosa hasta la década del 60 del siglo pasado ya en el cual logran su máximo esplendor de de representar las ideas de la ciudadanía de las grandes masas de los grandes movimientos por tanto por eso creo yo que decimos hoy día que los partidos políticos tienen estos tres ejes de de tener eh ideas de tener uno uno una organización y de y de competencia porque es un corolario de su gran tradición de formación y son necesarios porque porque efectivamente hasta el momento eh eh dadas las condiciones de la democracia son el instrumento que existe para canalizar las ideas de las de los y las eh 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 ciudadanas en la democracia representativa ahora bueno de hecho lo que tú señalas justamente en Inglaterra eh es por eso que el partido laborista y tiene ese nombre y viene su base también de los sindicatos y por otro lado el partido conservador que tenía también ese otro origen más elitista pero que también se van transformando con el paso del tiempo bueno surge el partido liberal también ahí dentro de los propios británicos y estos fenómenos también se empiezan a repetir como tú dices en distintas partes del mundo y ahí encontramos eh por ejemplo en Estados Unidos que el partido eh republicano con el partido demócrata en otras partes ya van surgiendo otros partidos y así es donde pasan a cumplir entonces esta función de intermediación entre la sociedad política y el poder el estado ¿verdad? y eh dentro de esta evolución uno puede ver distintas clasificaciones de partidos porque no todos los partidos en primer lugar tienen la misma eh la misma idea de lo que quieren ser entonces surgen clasificaciones de partidos ¿qué criterios de clasificación nos encontramos y qué tipos de partidos políticos nos podemos encontrar? porque eh por ejemplo el partido socialista no es lo mismo que algún partido que solo busca que sean poquitos los que sean parte de ellos pero que sean los que tengan dinero por ejemplo entonces ¿qué criterios nos podemos encontrar? y ¿qué tipos de partidos políticos nos podemos encontrar? efectivamente los los criterios para para los tipos de partidos también van cambiando a lo largo del tiempo en en un primer momento uno podría encontrar una clasificación binaria por decirlo de alguna manera los partidos que representan intereses muy particulares eh partidos de cuadro o partidos muy específicos y en contraposición los partidos que buscan representar lo que se suele denominar como los partidos de masas no sé si me gusta mucho la palabra masa pero 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 en general los los partidos de 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 grandes volúmenes de de mucha gente y cada uno tiene una estructura particular en en su inicio los partidos de cuadros o de notables o de partidos eh que que representan intereses muy específicos muy particulares eh no son partidos que busquen eh ir a a grandes sectores de la población porque tienen un nicho muy específico que suelen ser personas con mucho dinero con muchos recursos que mantienen el partido versus los partidos de de grandes masas o de grande de volumen que lo que hace es decir bueno como no tenemos los recursos tenemos que ir a buscar a los diferentes sectores de la población este este es una nomenclatura que 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 se suele utilizar desde el comienzo de los partidos pero con en la medida que la democracia representativa avanza y que hay diferentes expresiones en diferentes partes del mundo se complejiza que comienzan a aparecer como un como un elemento central las ideologías que es la cosmovisión o la visión para intermediar entre la ciudadanía y el poder político para decir mire yo quiero que tenga esta orientación o esta otra orientación eh y así comienzan a aparecer también los partidos ideológicos que que suelen ser también partidos de masa eh comienzan a aparecer los partidos eh electoralistas eh comienzan a aparecer los partidos que eh más allá de la ideología son partidos que lo que hacen es eh poner su foco en las elecciones entonces hoy día tenemos una clasificación o tenemos diferentes tipos de partidos que 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 en realidad uno podría clasificar así hay partidos que tienen una ideología dominante y una una ideología fuerte y que son partidos que uno va a encontrar en diferentes aspectos del 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 escenario político eh partidos súper de derecha partidos súper de izquierda que tienen una identificación ideológica muy fuerte que uno los logra identificar claramente al escuchar sus líderes es decir eh un par de ideas partidos que tienen una ideología muy ambigua eh y que esos partidos suelen ser denominados como como partidos atrapa todo o partido cultural party que como tienen una ideología eh eh feble o acomodaticia eh lo que hacen es tratar de de captar electores a lo largo del espectro político pueden ser liberales en un punto conservadores en otro neoliberales en este y se y se van eh y se van moviendo también hay partidos movimiento que es un concepto relativamente nuevo eh que reconocen algunos autores que son partidos que eh que reniegan de la forma tradicional de los partidos y se autodenominan eh omiten muchas veces la palabra partido y se autodenominan como movimiento de ciudadanos o de ciudadanos que lo que hacen es representar nuevos intereses eh suele ser utilizado como como ejemplo eh Pachacuti o Alianza País en 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 Ecuador como estos partidos que reniegan de la de la de la política eh entonces hay un espectro muy amplio dependiendo de donde nos sirve en el tiempo para obligar a los partidos pero yo creo que que hoy día gran parte de la definición está en que eh eh hay eh partidos que son con ideologías claras muy fuertes y y que dadas las coyunturas estamos volviendo un renacer de ideologías y algunas ideologías nuevas vamos a encontrar de la extrema derecha de la extrema izquierda partidos con ideologías más débiles y partidos en lógica de 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 movimiento o de reorganización de la de de la ciudadanía desde abajo o de dichos particulares tú decías Alejandro que eh el esplendor de los partidos políticos se da a los años sesenta ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué qué pasa en esa época y por qué los partidos políticos ahí eh llegan como a esto que tú llamas ya eh la cúspide, el esplendor de lo que pretende ser su función principal? Porque es un momento clave a a nivel mundial en en cuanto a un cambio de época y y yo siento y aquí lo podemos discutir que es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy día en Chile en guardando las proporciones. Vamos a llegar a eso, te voy a llevar a eso, no te preocupes. Es un cambio de época, en diferentes momentos de la década del sesenta hay irrupción de nuevos temas que presionan a las clases dirigentes antiguas, hay incorporación de nuevos actores políticos, de ciudadanas y ciudadanos que no tenían ni voz ni voto y que entran al escenario, entonces hay un cambio muy radical en todo el mundo en la década del sesenta, hay muchos movimientos a lo largo de la década del sesenta que presionan a la clase política y que llevan a muchos a organizarse y a reorganizarse. Hay en América Latina, hay guerrillas, hay una serie de elementos, está la guerra fría en su máximo también momento, entonces hay un momento en el cual la 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 lucha por la organización alcanza un momento muy alto y los partidos políticos efectivamente logran en diferentes países, en diferentes contextos, ser un canal de expresión de las diferentes demandas que están naciendo. Entonces hay muchos partidos políticos que algunos académicos considerarán que no es tan bueno, yo soy de los que creen que es muy bueno que haya muchos partidos políticos porque eso representa las diferentes voces de la ciudadanía, que la ciudadanía no es algo uniforme, la ciudadanía es muy plural y es muy diversa y hay que aprender a convivir con la pluralidad y la diversidad. Entonces en esa década creo yo que tendemos mucho a idealizar el cómo como como los partidos logran canalizar en diferentes momentos diferentes lógicas. En el caso chileno además creo yo que es el momento en particular en que los partidos políticos logran logran, después de la introducción de la cédula única, el 58 y de una serie de cambios institucionales fuertes, logran tener por primera vez una competencia política real, fuerte, efectiva y vemos que diferentes sectores rurales, campesinos, urbanos, clases medias emergentes, clases tradicionales, logran tener su representación y logran tener un debate, un debate de ideas. Entonces por eso yo y siguiendo a algunos autores entre ellos, por ejemplo Joseph Colomer, planteo que creo que es la década importante y más importante de los partidos políticos porque logran una diversidad que canaliza las diferencias de las sociedades. Las sociedades en ese momento además eran mucho más heterogéneas de lo que solemos creer que eran. Ahora, obviamente uno cuando habla de los partidos políticos tiene que pensar que estamos dentro de un sistema político, o sea no sólo depende de los partidos políticos, va a depender mucho también del sistema electoral que va a tender a darle cierta representación de alguna manera, sobre todo en el parlamento o congreso dependiendo del país y que eso también va a determinar un poco los partidos políticos porque no es lo mismo cuando estamos dentro de un sistema que tiene un régimen o un sistema electoral mayoritario a otro que tiene un sistema proporcional puro. O sea, uno va a tender más al fraccionamiento político, lo que tú señalabas, y otro va a tender más a que se junten en partidos ya tendiendo un bipartidismo puro o un bipartidismo moderado dependiendo donde sea. Entonces, para que la gente entienda, los partidos políticos además tienen que jugar con otros factores dentro del sistema político y dentro de ellos es muy importante el sistema electoral. Y eso también va marcando cómo estos partidos, bueno, van a tener que jugar con estas reglas y si va, si el sistema favorece la fragmentación política o el sistema al contrario. Lo que busca es que se junten en alianzas y que esas alianzas finalmente compitan entre ellas. Y es muy interesante lo que tú planteas, Paulina, porque esto además hay que hacerlo convivir con un elemento que a los que somos más institucionalistas habitualmente olvidamos, que es la cultura política. Y perdón mi tendencia a retrotraer hacia atrás. Vamos a la historia, siempre hay que estar pensando en la historia, que a veces a algunos se les olvida. Sí, mucho. Cuando pensamos exactamente lo que tú dices, aquí hay un autor español que es Joseph Colomer, que en tema de partidos y sistemas electorales yo tiendo a seguir un poco, algunos lo critican porque es muy racionalista en su forma de pensar, pero me parece que nos puede guiar. Dice, ojo, ¿cuándo un sistema de partidos elige un sistema electoral, ya sea mayoritario o proporcional? Y dice, bueno, tenemos que ir a un punto inicial de la vida del sistema político. Y en ese momento los partidos que están son una representación de la pluralidad de las élites políticas. Entonces, donde hay mucha pluralidad, van a tender a elegirse sistemas electorales que den cuenta de esa pluralidad. Y donde hay menos pluralidad, ya sea por homogeneidad de las élites o por imposición, da igual, van a tender a elegirse temas mayoritarios que representan el sentir de esa lógica. Entonces, dice, y si uno mira a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Después va a comenzar la competencia democrática probablemente tal, y estos sistemas donde las élites eran un poquitito más diversas, van a naturalmente surgir hacia sistemas de partidos multipartidistas. Si nosotros lo miramos en el caso chileno, en 1830, ya hay una clara visión de que nuestras élites no son tan unitarias como parecen. O sea, hay al menos tres o cuatro élites y ya en la década de 1860 ya tenemos un sistema de partidos que tiene al menos tres partidos dando vuelta. Lo cual, si lo miramos con el paso del tiempo, efectivamente tiende naturalmente hacia un multipartidismo. Que en diferentes momentos, diferentes actores han tratado de imponer reglas para que no tengamos multipartidismo, pero tendemos por la cultura política nuestra a un multipartidismo. Entonces, claro, es muy importante el tener claro que los partidos interactúan con otros partidos, y eso es lo que genera el sistema de partidos, que en un momento inicial estos generaron algunas reglas para la competencia, pero que esas reglas, y esto también es un elemento de discusión, naturalmente tienden con el paso del tiempo hacia el multipartidismo, incluso en los que son más bipartidistas. Y por eso vemos que, por ejemplo, en el caso inglés no solamente hay dos partidos, sino que hay muchos partidos dando vuelta que tienen poca votación, pero que tienen votación. Y por eso este es un debate, perdón la palabra, ñoño, académicamente hablando. No te preocupes, estas son conversaciones desastrosas, así que tú puedes utilizar el término que quieras. Y que dice, ¿cómo contamos los partidos? Porque no todos los partidos pasan lo mismo. Entonces, hay algunos que dicen, mira, los partidos que compiten y tienen posibilidades de llegar al gobierno, cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, hay algunos que dicen, en el caso como el inglés, hay partidos que aunque compitan siempre, dada la estructura del sistema electoral, no llegan. Entonces, cuentan como medios partidos. Y habitualmente el caso inglés, que es un caso de dos partidos, en realidad cuando nosotros miramos la composición del parlamento o de la competencia, hay medios partidos, hay partidos chiquititos dando vuelta siempre. Y es porque hay esta tendencia a los partidos a desarrollarse. Entonces, hay dos partidos y medio, o tres partidos y cuarto, en jerga. Eso es lo que a algunos le llaman el bipartidismo moderado, ¿verdad? Que no es que hayan dos partidos, sino que hay dos, pero no es que hayan dos. Hay otro, en el mismo caso británico, están los verdes, están los liberales, los liberaldemócratas, que incluso antes eran el otro partido que estaba frente a los conservadores. Después perdieron frente a los laboristas, los laboristas les quitaron el lugar, pero David Cameron estuvo gobernando junto con los liberaldemócratas, y ahí se pensó que iba a haber un repunte, y no fue tal, y hoy día tampoco tienen esta gran representación. Entonces, ¿por qué uno tiende a pensar eso? Lo mismo Estados Unidos, se tiende a pensar que solo existen los republicanos y los demócratas. No, hay pequeños partidos, y lo que pasa es que no llegan por el sistema que tienen, y que ya sabemos cómo se eligen además, no tienen esa representación. Pero si uno empieza a sumar votos, 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 bueno, representan un sector también de la población. Claro, y ese es el desafío finalmente de todos los sistemas electorales, y también de los sistemas de partidos que van juntos, que es poder representar las diferencias dentro de la sociedad, incluso aunque aparentemente la sociedad sea homogénea. Porque claro, uno cuando hace una mirada sin conocer Estados Unidos, y mira muy desde arriba y dice, ah, los gringos son todos iguales. Pero en realidad cuando uno baja un poco a nivel meso, o incluso a nivel de cada uno de los estados, se da cuenta que hay una diversidad tan grande, y que esa diversidad, ojo, efectivamente está representada en cada uno de los parlamentos locales, y también en el Parlamento Nacional, con menos fuerza, pero hay pequeños partidos. Y cuando hablamos de crisis, por ejemplo, de los sistemas de partidos, en gran medida la crisis se genera porque no logran representar, no logran hacer, asir esas diferencias dentro de la sociedad, y muchas veces, y aquí volvemos a algo que conversábamos hace un rato, porque los partidos políticos muchas veces se quedan pegados, por decirlo así, o se quedan en una lógica anterior, y la sociedad evoluciona un poquitito más rápido, y no logran conectar. Entonces se genera la crisis porque efectivamente los partidos políticos están viviendo su momento de gloria, con rezago de lo que la ciudadanía va demandando, va necesitando, y va queriendo. Y el ejemplo, o uno de los grandes ejemplos, es Chile. Antes de entrar a Chile, antes de entrar a Chile, porque a Chile le vamos a dedicar varios minutos. En esto que tú me estás explicando, claramente los objetivos de los partidos políticos es representar ideas y a un sector. Entonces, en su origen, como tú señalabas, representaban, y sobre todo esto también está vinculado, bueno, obviamente está vinculado con el derecho a sufragio, porque en la medida en que fuera censitario, o que fuera restringido, no hubiera voto universal, las mujeres no votaban, en algunos casos había que tener dinero, ciertos títulos nobiliarios para tener derecho a sufragio. Bueno, a medida que se va universalizando el derecho a sufragio, incluso las edades se van bajando, hay una mayor cantidad de personas a las cuales atraer. Y en un principio, normalmente, digamos, las necesidades que los partidos querían cubrir eran como las tradicionales, las libertades políticas, las libertades civiles, como parten, sobre todo en Europa, pero después también surge con la Revolución Industrial y todo el impacto de la Revolución Industrial, bueno, surge el Partido Socialista, en que tratan de representar también lo que significa el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a condiciones laborales, etcétera, que son objetivos primarios donde empiezan a representar estos partidos. Pero en esta evolución que tú dices, van cambiando las necesidades también de la sociedad y van surgiendo nuevos partidos que quieren representar otras necesidades de esta sociedad. Algunos hablan incluso de necesidades postmodernas y que surgen nuevos partidos. ¿Cómo podríamos también, y de ahí vamos a ir a Chile, porque Chile es muy interesante en este sentido, cómo estos partidos, sobre todo en Europa, porque nacieron ahí y normalmente uno tiende a, los estados tienden a copiar o inspirarse, digamos, lo que pasa es que a veces copian, no se inspiran, copian, y ahí está el error. Pero bueno, se inspiran en cómo va esta evolución en Europa y uno va viendo justamente que van surgiendo nuevos partidos en que representan ya otros, otras necesidades de la población. ¿Cómo ves tú esa evolución en Europa? Y ahí vamos a entrar entonces a Chile. Es súper interesante, porque efectivamente, a ver, si lo vemos desde un punto de vista teórico, uno diría, ojo, los sistemas de partidos son lentos en su proceso de cambio. O sea, y ahí hay dos autores, Lipset y Rocan, que mantienen la teoría sociológica de la formación de los sistemas de partidos y dicen, bueno, mire, los sistemas de partidos, la lógica, cuántos partidos y cómo interactúan, dependen de algunos elementos particulares que ellos denominan clivajes, quiebres, fisuras en cada una de las naciones y en su análisis, a partir del caso europeo, dan cuenta de que son más o menos comunes. Primero, el conflicto centro-periferia, que también vivimos en Chile, que también vivió Uruguay y América Latina. Después, el conflicto iglesia-estado. Después, el conflicto entre los trabajadores y los empresarios y así, algunos conflictos que lo que hacen es obligar, comillas, obligar, o sea, lo que hacen es que cada una de las partes de la sociedad tomen posición frente a algún tema. O sea, por ejemplo, conflicto clerical-anticlerical, la sociedad era inocua, o sea, no podía no tomar parte en este conflicto, porque era decir, bueno, la iglesia hace las leyes o la sociedad, la curia responde a las leyes de Roma o responde a las leyes del Estado. y eso genera partidos clericales, anticlericales y así van surgiendo. Entonces, Lipset y Roca se preguntan esto a partir de lo que llaman el congelamiento de las preferencias electorales en Europa en la década del 50, 60, y dicen, bueno, mire, vienen congelados. Y efectivamente es así. Hay diferentes, uno podría acertar que hay diferentes quiebres en cada una de las sociedades que lo que hace es que aparezcan partidos que se ordenen en torno a esa fisura. Entonces, siendo un análisis más laxo de Lipset y Roca y uno podría decir, mire, hay un quiebre, como plantearon en algún momento Tironi y Agüero, hay un quiebre en el caso chileno entre los que apoyaron a la dictadura y los que no apoyaron la dictadura. Esos quiebres marcan generaciones y marcan, por lo tanto, a los partidos políticos y a la sociedad. Pero esos quiebres son reemplazados por nuevos temas, por nuevos ejes de discusión o por nuevos quiebres que lo que hacen es que se superponen. Por eso, cuando miramos habitualmente la lógica de los partidos políticos, lo que hacemos ya no es tirar una línea en el horizontal, sino que tiramos una cruz. Dicen, mire, este es el eje antiguo, no sé, iglesia-estado. Y acá está el eje nuevo, patrón versus trabajador y los partidos políticos antiguos tienen que tomar posición, toman posición en alguno y los partidos nuevos del nuevo eje se van posicionando en diferentes partes de este eje. Están a favor del Estado o de la iglesia. Ya, Están a favor del trabajador o del patrón a favor del patrón y tiene determinadas características. ¿Cuál es la gracia? Que los nuevos temas comienzan a reemplazar a los antiguos y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos en Europa, por ejemplo, gran parte de los países europeos, el tema medioambiental, esencialmente el tema medioambiental ha sido lo que ha comenzado a tomar la discusión política y la formación de partidos políticos en los últimos 20 o 30 años y han comenzado a aparecer los partidos verdes y determinados partidos que se colocan en torno a este eje y dicen, mire, nosotros estamos a favor de economía de tal forma o economía de tal otra forma y comienzan a luchar y eso se mantiene con el eje tradicional que tenían anteriormente en cada uno de los países. Entonces, por eso podemos ver que hay países que, por ejemplo, el partido verde puede estar aliado con la derecha y en otros el partido verde puede estar aliado con el centro o con la izquierda. Entonces, la aparición de nuevos partidos también tiene que ver con cómo en cada una de estas sociedades, en cada una de los diferentes países, comienzan a aparecer nuevos, comillas, conflictos, o no tan comillas, conflictos que lo que hacen es dividir en el caso ecuatoriano, era la inclusión de diferentes sectores que no formaban parte de la discusión política y Rafael Correa aparece y él rompe este esquema o en el caso boliviano es lo que hace Evo Morales en algún momento también al aparecer y plantear una discusión y cambiar un eje más tradicional de la discusión pero no lo reemplaza, se superpone y después aparece un nuevo eje y un nuevo eje y en el caso chileno muchos han planteado que el eje nuevo que el eje perdón que el eje tradicional dictadura democracia se mantiene y los partidos que quieran saltarse ese eje tienen costos electorales altísimos pero el 18 de octubre y una serie de eventos un poco antes incluso lo que hacen parece decir mire si además de este eje tradicional hay un eje nuevo y este eje nuevo está comenzando a posicionar el debate y es también explicable porque hay cambios de generaciones porque hay una serie de elementos y la verdad es que cuál es el debate de este eje todavía no lo tengo tan claro porque es un eje que tiene muchos puntos y hay muchas cosas en discusión hay tema ecológico hay tema de constitución hay tema de derechos hay tema de exclusiones históricas pero estamos en la configuración de este eje creo yo ahora entrando ahora ya derechamente al caso chileno y no nos vamos a ir a la historia tan 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 atrás partamos desde la transición a la democracia nosotros heredamos un sistema electoral en el cual era este famoso sistema binominal que a diferencia de los sistemas proporcionales justamente lo que hacía era forzar a la creación de dos grandes coaliciones y teníamos que para poder tener representación en una circunscripción o en un distrito los dos cargos que habían en cada uno de ellos bueno había que doblar a la otra lista y lo que era muy difícil entonces finalmente se transformaba en que tenían asegurada ambas coaliciones en términos generales uno y uno y por lo tanto el determinar quién ganaba al final estaba determinado no por la ciudadanía cuando iba a votar sino que estaba determinado cuando los partidos políticos elegían a sus candidatos o candidatas que normalmente eran candidatos no eran candidatas que eso también va cambiando pero incluso forzado por una ley de cuota que tampoco ha dado todo el resultado que uno quisiera por eso tan importante que sea la convención constitucional paritaria entonces nos encontramos con un sistema en el cual tiende a esto de dos grandes coaliciones centro derecha centro izquierda si es que lo queremos poner en un lenguaje si es que me permites esa división y que finalmente el electorado va sintiendo que uno no vota finalmente quien gana porque incluso vemos a personas que sacan más votos que el elegido de la otra coalición pero que sin embargo como la lista no dobló bueno finalmente fue uno y uno algunos defienden ese sistema porque permitió durante largo tiempo la estabilidad dentro del proceso de transición a la democracia pero no crees tú que ese mismo sistema que es cierto que permite una estabilidad al mismo tiempo lleva una desmovilización ciudadana y eso lleva acarriado también el hecho que paulatinamente empieza a haber una desconexión con los partidos políticos y que va influyendo en el mayor abstencionismo que recordemos que antes para poder votar la inscripción era voluntaria y una vez que uno se inscribía era obligatorio entonces los porcentajes parecían altos de participación pero si uno veía la cantidad de personas que no se habían inscrito cada vez eran mayores entonces había un abstencionismo ahí escondido y luego se pasa al sistema de inscripción automática y voto voluntario donde ya un poco transparentamos la cada vez más declinante participación política hasta que llegamos al momento en que se cambia el sistema electoral pero quedemos en esta primera etapa ¿cómo valoras tú el hecho de este sistema binominal y esto de esta desmovilización en la cual la sociedad civil también se encontró y que al mismo tiempo la ciudadanía bueno empezó a ir a votar menos o a no inscribirse los jóvenes sencillamente no se inscribían y cada vez tuvimos un sector joven que no se inscribía no participaba políticamente al momento de sufragar lo que no quiere decir que no participaran políticamente en otras instituciones en iglesia en voluntariado en los bomberos porque todo eso de alguna manera igual es participación política porque igual estamos dentro de la sociedad en la que vivimos claro son muchas 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 cosas y eso hace tan rico el debate porque es multidimensional por todo aspecto vamos a lo macro para ir bajando creo yo interrúmpeme y conversemos sin ningún problema a ver el sistema binominal es una brillante aberración ¿por qué es una brillante aberración? porque efectivamente no permitía la competencia entre los partidos entre las coaliciones sino que transformaba la competencia intra coalición es decir los partidos políticos se disputaban dos cargos por distrito y cuántos la lista permitía que se llevaran solo dos entonces lo que estaba diciendo el legislador quien hizo esto por eso fue brillante pero fue inteligente mire si usted tiene cuatro partidos en una coalición es su problema ponerse de acuerdo es su problema ponerse de acuerdo pero si usted tiene dos usted siempre va a tener uno y uno compitiendo entonces fue pensado muy mirando los resultados del plebiscito del sí y el no el legislador de esa época hizo este sistema y que muchos no lo entendieron sino hasta cuando vino la elección en el 89 90 y Lagos pierde y Lagos estaba pensando en ese ejemplo de hecho cuando te lo te lo nombraba y Lagos fue el emblema en ese momento porque no entendíamos el sistema y cuando Lagos pierde con Saldívar fue como ¿qué pasó acá? y entonces es una aberración porque efectivamente era un sistema que lo que hacía era transformar la competencia dentro de la coalición y no entre las coaliciones después de que los partidos entendieron eso corrígeme corrígeme Jano si es que estoy mal porque en esa competencia por el otro lado iba Jaime Guzmán que de hecho él es el que gana por la otra coalición y Ricardo Lagos sacó más votos que Jaime Guzmán pero la votación de Saldívar y Lagos no dobló la de Guzmán Otero si más no recuerdo no me acuerdo quién era pero me acuerdo que gana Jaime Guzmán al no doblar Jaime Guzmán sale electo teniendo muchísimo menos votos que Ricardo Lagos y que y que Saldívar entonces entonces lo hacía menos comprensible aún menos comprensible aún porque efectivamente como que afuera Lagos que tenía mucho más votos que y así hay un montón de ejemplos en tal lado pero pero ¿por qué utilizamos este ejemplo? porque ahí recién la clase dirigente entendió que el esfuerzo era otro o sea la competencia era intra coalición y no entre las coaliciones y eso tiene un efecto de largo plazo y es que las coaliciones entendieron que lo que tenían que hacer era un buen diseño comillas un buen diseño para ellos de un candidato fuerte de un candidato no tan fuerte que efectivamente si sumaba para doblar bien si no sumaba bueno bien también y comenzaron a generar lógicas acomodaticias a este sistema se comenzaron a acomodar al sistema y particularmente la concertación que había tenido una base social fuerte en la década de los 80 nace con una base social importante se comienza a acomodar en este sistema y este sistema lo comienza a desconectar de la ciudadanía y esa desconexión además viene acompañada con que la concertación fue gobierno por muchos años y la forma que optaron por gobernar en algunas cosas fue la desmovilización o sea cuando cuando la concertación dice mire para mí organizaciones sociales son los clubes deportivos el club de rayuela el club de fútbol no está diciendo algo inocuo está diciendo mire para mí una olla común una organización de apoyo a las mujeres o es lo mismo que un club de cuatro personas jugando brisca jugando rayuela son dimensiones completamente distintas pero que es lo que yo puedo hacer con un club de rayuela con un club de deportivo clientelismo valga clientelismo yo puedo decirles mire aquí les traigo un foco perdón el burdo aquí les traigo un foco instala un foco para su club deportivo aquí les traigo esto para que usted compre para su actividad deportiva y comienza a generar una clientela en el cual efectivamente aquellas organizaciones con intereses políticos verdaderamente como por ejemplo empoderar a la mujer o las organizaciones sociales de base comienzan a decir pero no yo no necesito un foco yo necesito que el estado que los partidos políticos discuten conmigo me escuchen canalicen y la división de organizaciones sociales terminó transformada en cualquier cosa y recién cuando se dan cuenta para el gobierno de Bachelet intentan un cambio y hay una serie de elementos de retransformar la división de organizaciones sociales y por eso perdón Alejandro pasó otra cosa que lo encuentro peor era cuando se omitía un candidato es decir presentaban a uno solo y en el sur lo vivieron más más aún porque efectivamente las colecciones decían oye no podemos competir este tan fuerte que ni siquiera va a llegar un candidato y si mal no recuerdo Alamán fue así y alguien más entonces al no competir sí al no competir y asegurar más o menos el 31% de los votos ganaban ahora ¿qué fue lo que a la larga pasó? lo que hablábamos hace un par de minutos o sea la sociedad seguía su organización seguía funcionando incluso en los movimientos de derecha comenzaron a sentir malestar con este tipo de organización porque el omitirse o las lógicas clientelares también generan problemas generan que no se puede entrar a ese círculo entonces se molestan por acá se molestan por allá y estamos haciendo una simplificación pero efectivamente comienza a haber un ruido ambiente muy grande que explota por el tema educacional primero con los pingüinos y una serie de otros pero que es la punta de lanza de una serie de conflictos políticos sociales que el sistema electoral excluyó que los partidos políticos como estaban tan cómodos con este sistema prefirieron no ver y que cuando vieron e hicieron lecturas las hicieron horribles las hicieron muy mal que dijeron bueno ya si dejamos el voto voluntario la gente va a ir a votar la que quiera bueno lo que hizo la gente fue transparentar y decir mire estoy tan hastiado que no voy a ir a votar y comprendamos un elemento que también es interesante cuando la inscripción era voluntaria pero también era burocrática no sé si tú te acuerdas que para inscribirse solo eran los primeros cinco o siete días hábiles de uno o dos años antes de elecciones en algunos meses entonces había que tener un mapa un calendario y no sé qué cosas para poder saber cuándo uno podía inscribirse y era una puertecita chiquitita que no era claro que uno golpeaba y miraba bienvenido pero en realidad no era fácil el sistema me va a decir no pero en otros tiempos no era en otros tiempos estamos hablando de hace diez años o ayer o ayer entonces efectivamente hay un malestar hay expresiones de ese malestar en diferentes partes comenzaron a ver el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Latino Barómetro la encuesta UDP la encuesta de Van Der Witt se me dio el nombre en este momento pero comienzan a dar cuenta de que efectivamente hay un malestar creciente los informes del penulto para mí son clarísimos muchos dijeron oye no, no tengo una visión muy de izquierda una visión muy no lo era había malestar también a la derecha había malestar en diferentes sectores porque el sistema electoral la forma que asumieron los partidos no permitía la representación por eso cuando la derecha llega al gobierno y esto es un hito importante con el primer gobierno de Piñera esta ruptura que se genera dentro de la derecha permite el cambio del sistema electoral porque esta ruptura por un lado de partidos políticos que dicen de diputados y ex ministros que dicen saben que yo me voy del partido tradicional me voy de la UDI me voy de RN con un discurso de renovación con un discurso de cambio con un discurso muy muy fresco para la derecha se instalan y siendo diputados y siendo senadores tienen los votos para después presionar el cambio del sistema electoral sin ellos esto no hubiese sido posible sin que la derecha se quebrara porque entra en el dilema que decíamos delante ahora ya no tiene dos partidos no está la UDI y RN ahora era UDI, RN Chile primero Evópolis y el partido que duró muy poco tiempo que creó la diputada Pérez la senadora Pérez ah sí que no me acuerdo como se llamaba sí duró duró muy poco pero duró lo suficiente para presionar a la derecha porque tenían los votos adentro y no era un ejercicio marginal como cuando estaba Frafra o algún otro diputado o senador que daba vueltas ocasionalmente aquí era una bancada que tenía que en realidad formaba un tercer partido potente entonces la UDI RN y demás dice bueno ¿qué hacemos? y cuando se genera el cambio del sistema electoral que es un sistema que lo que hace es que tiene también muchos problemas pero que habría que corregir pero lo que hace es transparentar es decir mire naturalmente nosotros tenemos muchos partidos la derecha tiene cuatro partidos el cambio del sistema electoral permitió que se transparentaran postura que saliera hacia la derecha cast que estaban molestos ellos son la expresión de la molestia de la derecha muy distinta a la expresión de la molestia de la izquierda pero son la expresión de decir que los partidos políticos no están canalizando el sentir de la gente ustedes me dirán pero Alejandro tú estás diciendo sí lo que estoy diciendo es eso hay un sentir de la población que vincula con cast y que lo tiene con un 7% de los votos y marcando entre 7 y 10% de las encuestas porque ellos están molestos como la derecha hace las cosas como hay una expresión hacia la izquierda de cómo de malestar de cómo se han hecho las cosas y que no quieren nada con ningún partido que hay que estar en el gobierno esos 30 años entonces fue desastrosa esta parte como el nombre del programa porque hay mucho mucho material pero el sistema electoral fue el sistema binominal fue muy malo para nuestros partidos políticos muy malo porque les creó una falsa realidad se creyeron una falsa realidad se desconectaron de la ciudadanía completamente y no quisieron escuchar ni a las expertas ni a los expertos se sentían muy cómodos con cosas muy pequeñas o sea estos días por redes sociales ha circulado esta foto del primer gabinete de Elwin puros hombres y en defensa muchos dicen sí pero al año siguiente Elwin nombra la primera ministra de la mujer sí pero era el Cernan con rango de ministerio no era una activación política real era un parche recién Frey nombra un poco más de mujeres en el en el en el gabinete y y uno dice pero pero como las mujeres son el 51% de la población porque estaban excluidas pero no había ningún incentivo real para hacerlo porque los partidos políticos las tenían invisibilizadas porque su lógica de funcionamiento era con el binominal perfecto yo tengo yo mantengo y los que entraron en el 90 eran mayoritariamente no mayoritariamente eran prácticamente todos hombres y así como quedaron excluidas las mujeres quedaron excluidas también muchas generaciones de políticos jóvenes que 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 no pudieron entrar porque se vieron capturados por esto entonces el sistema binominal a mi juicio y esto también da para tesis para investigación fue muy malo para el sistema de partidos muy muy malo vamos al 25 al 18 de octubre y en este sentido Katy Araujo Juan Pablo Luna venían ya tratando el tema y exponen fundamentalmente que que esto se venía acumulando como tú señalas esta segregación esto de además dejar a tanta gente excluida no solamente de la representación sino de la toma de decisión que seguía estando vinculada a un sector como tú señalas mayoritariamente hombres de lado y lado y si le agregamos además el tema del parentesco también están muchos emparentados con todos que eso también hace que Chile tenga una clase política también muy endogámica bueno finalmente se van sumando factores y que como dice Katy Araujo se pasa del malestar porque son décadas de malestar pese a los avances que ha tenido nuestro sistema porque eso es innegable que hemos tenido muchos avances en materia de acceso a la educación en mejoras de superación de la pobreza en muchos ámbitos pero siempre habiendo un sector marginado y que se va acumulando este malestar tanto malestar político como malestar social malestar de trato el hecho de que la discriminación como lo dice el PNUD en su informe que la verdad es que la gente se siente discriminada y que lo que busca es que si le hemos dicho como dice Katy Araujo que tienen derechos que valen igual que el resto que la igualdad ante la justicia la igualdad ante la ley pero en la práctica en Chile hay justicia para ricos y pobres hay salud para ricos y pobres hay educación para ricos y pobres entonces que esto que es el malestar al final se transforma en rabia en Francia yo escuchaba mucho que hablar que se pasaba de la groña o sea que es como este malestar a la rage a la furia a la rabia y que algo vimos también el movimiento de los chalecos verdes de los chalecos amarillos en su momento entonces viene este 18 de octubre donde sencillamente esta olla a presión reventó y todo lo que vivimos después del 18 de octubre que tuvo manifestaciones violentas de ambos lados pero que hubo una gran masa una gran mayoría de personas que pacíficamente salieron a las calles a pedir cambios que no tenían ni una bandera de partido político que no tenían ninguna bandera de sindicatos que no tenían ninguna bandera no tenían banderas no tenían liderazgos tampoco con quien te sientas a negociar tu gobierno si tienes una tremenda multitud con distintas demandas incluso algunas de ellas contradictorias entre una y otra pero que refleja también este malestar pasando a rabia esa es una gran crisis política y si lo sumamos a los informes que venían dando cuenta desde hacía tiempo pero pre y post 18 de octubre la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía chilena es muy baja incluso en relación a otros países de América Latina que viven en estándares económicos sociales más bajos que el nuestro pero en nuestro país esa desconfianza es mucho mayor que en ellos e incluso si uno ve los rankings en cuanto a transparencia y otro Chile está bien ubicado pero sin embargo pasa este fenómeno por eso que tanta sorpresa sobre todo en el exterior de por qué en Chile Chile era como el buen alumno de la clase a lo mejor no el mejor compañero pero era el mejor alumno de la clase entonces viene esto que sorprende y que y pone en jaque a la clase política la 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 desconfianza baja pero terrible y los índices de confianza en el gobierno en el congreso en el poder judicial en la fuerza armada en carabineros en las iglesias iglesia católica y otras con sus propias crisis entre medio los medios de comunicación o sea todos bajan si los únicos que quedan así como altos son bomberos y a lo mejor porque no hemos investigado bomberos entonces eh qué pasa ahí cómo reacciona la clase política cómo ves tú el 25 de octubre qué mensaje nos mandó el 25 de octubre y llegamos al punto central de mi pregunta cómo está reaccionando la clase política hoy que estamos a un par de meses de elegir a convencionales a gobernadores por primera vez ambos y además alcaldes alcaldes y concejales y concejalas me perdonamos por lo último mal mal porque porque en realidad están haciendo creo yo una lectura equivocada eh todavía muchos están están eh impresionados por lo que pasó en octubre eh los efectos de octubre son de de largo aliento y tenemos a muchos descolocados descolocadas que no entienden qué es lo que pasó eh y en realidad es difícil explicarlo pero pero efectivamente la metáfora es la olla presión y explotó eh no había un líder no había un partido no había nada detrás y había un malestar acumulado no sé eh vienen ideas sueltas y vienen vienen imágenes que generan este malestar eh un chico que vende cidís piratas que muere quemado en una cárcel versus un grupo de personas que eh que 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 lo que hace es dictar leyes eh a los congresistas o el coludirse para eludir pago de impuestos y terminan con clases de ética en la universidad de ellos mismos eh o sea hay a pesar de que hay acceso a la justicia es demasiado desigual y así una serie de otros elementos que 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 generan este malestar entonces la clase política que se mira el ombligo que se hacen encuestas a sí mismas eh que 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 los políticos le preguntan a a la encuesta académ oye como lo estamos haciendo mire mire que es lo que hace la académ la academia es el peor ejercicio posible de de una encuestadora porque eh va a puntos de interés afuera del de determinados lugares no cumple con ningún requisito o muy pocos requisitos académicos y y se retroalimentan entonces están respondiendo muy mal y ejemplo de eso es que llega la pandemia eh y pareciera que nuestras autoridades no habían entendido lo que había pasado el 18 de octubre nuestro ministro de salud en algún momento dice yo no sabía cómo era la pobreza en Santiago o sea y el hacinamiento no le vamos a pedir el hacinamiento no le vamos a pedir que entienda cómo es la pobreza en 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 Ñuble o cómo o cómo es vivir al interior en la Araucanía eh o vivir en 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 el norte porque si no entiende el hacinamiento en la estación central que está a diez minutos eh todos los días eh menos le vamos a pedir que entienda hacia afuera y y por lo tanto comienzan con 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 decisiones muy erráticas eh y y y por lo tanto lo que vemos efectivamente son una serie de de decisiones que que no necesariamente creo yo que están leyendo bien a la a la ciudadanía eh hay una elección importante que es la elección de convencionales costó pero demasiado costó mucho para que las y los activistas hicieran entender a las clases dirigentes que no quiere soltar el 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 poder que había que hacer algunas concesiones para los y las independientes para los y las mujeres para las mujeres perdón para los y los artistas para todos para que la 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 para que la 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 constituyente no fuese el reflejo de lo que han sido los 30 años de una élite desconectada no entendieron no entendieron que había que abrirse hacia los pueblos originarios que había que hacer no entendieron bloquearon hicieron el mejor ejemplo de cómo han funcionado estos años eh si no estás de acuerdo conmigo te bloqueo generaron por tanto un enredo en en la convención constitucional que que todavía están tratando muchos de entender con la lista cebra bueno con una interpretación antojadiza hombre mujer es hombre mujer no 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 o sea mujer hombre mujer hombre no es muy difícil de entenderlo eh o el tema de los pueblos indígenas también fueron 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 poco generosos entonces están haciendo una lectura equivocada las elecciones por ejemplo de gobernador eh que vamos a tener hasta el día de hoy si tú le preguntas a alguna autoridad no va a decir bueno quizás era mejor aplazarlas un poco eh y en realidad eso no está bien eh porque cada elemento que lo que hace es permitir la mayor democratización nuestras autoridades están tratando de evitarla ¿por qué? a pesar de que tenemos buenos indicadores nuestra democracia ha fallado bueno yo soy de los que cree que en realidad es porque no había mecanismos de democracia directa en muchos en muchos de los espacios eh una democracia por ejemplo como la uruguaya que 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 funciona muy bien es porque de alguna u otra forma la la sociedad tiene mecanismos de expresión a través de plebiscitos a través de eh otros otros tantos mecanismos por ejemplo derogación de leyes o demás que presionan a sus autoridades de buena manera para que hagan eh legislaciones que son que que le hacen sentido a la población hoy día nosotros para derogar una ley como la ley de pesca que a toda eh a toda vista es una ley espuria fueron años de 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 conflictos cuando en otros países podríamos haber juntado firmas haber hecho un plebiscito y haber hecho un proceso mucho más expedito por tanto yo creo que se está haciendo una lectura apurada antojadiza en algunos casos eh y que todavía no termina nuestra clase política de de conectar con lo que está pasando verdaderamente en 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 la sociedad chilena ahora eh hubo una siento yo que no sé si si es tu opinión también que para el 25 de octubre hubo una razón de por qué ir a votar la gente pese a las condiciones sanitarias pese que estábamos en pandemia pese a que la percepción de riesgo era mayor que ahora siendo que ahora estamos peor que en aquella época respecto a la pandemia pero la percepción de riesgo era mucho mayor que a pesar de todo se fue a votar y además se fue a votar eh con ganas de votar porque yo por lo menos en las otras elecciones a veces iba a votar porque nunca he dejado de ir a votar pero votaba a veces por el mal menor así como desganada ya ok pero esto era con ganas de ir a votar vimos mucha gente joven que incluso estuvo de vocales o estuvieron de apoderados apoderadas de mesa donde se aumentó la participación si bien la comparamos con otros con las elecciones anteriores de diputados senadores no la superaron o son más o menos iguales pero no fueron las mismas condiciones o sea no podemos comparar una elección del 2017 de diputados y senadores a una elección en las condiciones que la tuvimos pero si la comparamos con las elecciones de la última elección de alcaldes y concejales que tuvieron un 36% y vemos un 51% y un aumento y además bueno lo conversamos aquí con Marcela Rigos además falta todavía procesar varios datos pero de todas maneras se vio un aumento en poblaciones más vulnerables más populares que normalmente no iban a votar estas veces sí fueron a votar y además se ve que hubo más juventud que se movilizó por lo tanto uno fue a votar porque quiso ir a votar con una mística un relato un porqué que en política es tan importante que haya eso para que la gente se motive a ir a votar pero ahora que vamos a tener cuatro elecciones cuatro votos yo te diría dos sábanas y dos votos porque el voto que nos van a entregar la papeleta que nos van a entregar de convencionales justamente por la mayor inscripción de independientes y que lograron las firmas para inscribir sus listas eso ya está demostrando que justamente está pasando algo que los partidos no están leyendo y no necesariamente es un discurso contra los partidos sino sencillamente buscar otra forma de representarse frente a esta convencional y vamos a tener un gran voto respecto a los convencionales de seguramente va a ocurrir lo mismo respecto de los alcaldes porque también hay muchos alcaldes que consiguieron la firma y van como independientes por otro lado gobernadores y concejales o sea vamos a tener cuatro votos y pasa otro fenómeno en Chile que yo lo he comentado por redes sociales que yo lo observé en Europa sobre todo en Bélgica donde viví donde estaba prohibido donde los afichos son todos iguales o sea tú ves afichas aquí ves la foto de la candidata ves su slogan su nombre y no ves ni un logo de partido político desde hace tiempo que se esconde o sea tú ves cuando se permitían las palomas tú veías las palomas eran todos iguales o sea tú no podrías identificar cuál es de derecha izquierda cuál iba de la UDI o iba del Partido Comunista eran todos iguales en cambio en otras partes aparte que te tienen un lugar donde tú tienes que pegar tu afiche va por partidos políticos te obligan a poner el logo del partido político e incluso en la televisión belga cada vez que aparece la cuña a un político o política obligatorio que al lado dice de qué partido político es y te ponen el logo entonces yo pienso en aquellas personas y por eso es la razón por la que se me ocurrió hacer este programa de conversaciones desastrosas es justamente explicarle a la gente porque se van a encontrar con cuatro elecciones con muchísimos y muchísimos candidatos y candidatas sin logos lo más probable muy tapaditos los logos y con muchos números y que al final yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que son cuatro votos que vamos a recibir aquel día ¿cómo ves que va a ocurrir esta diferencia en que para el plebiscito íbamos clarito apruebo rechazo convencional mixta o convención constitucional eran dos votos dos claros era binario ahora no es binario ahora nos vamos a encontrar una serie ¿cómo crees? además no sabemos cómo va a estar la pandemia de aquí al 11 de abril esa es otra gran interrogante yo no te quiero pedir futurología porque es lo más irresponsable del mundo pedirle a cosa que yo me niego es a decir lo que va a pasar lo encuentro poco serio pero ¿qué escenarios proyectas en base justamente a esto? a todo lo que venimos conversando a esta sensación de que los partidos políticos ya no representan lo que representaban en el pasado las lecturas que yo siento también que los partidos políticos siguen con la lectura y están mirando los resultados de la elección pasada y no están mirando el 25 de octubre no están mirando el 18 de octubre no están mirando lo que la ciudadanía a gritos está diciendo al momento de incluir tantas candidaturas independientes aferrados al poder hay que tratar de que la ley para darle facilidad a los partidos políticos fuera lo más lenta posible y costó ponerlo en tabla que ni qué decir de los escaños de los pueblos originarios nadie quedó contento al final con lo que salió y ahí yo me pregunto ¿qué va a pasar el 25? ¿qué escenario nos podemos abrir el 11 de abril respecto a estas elecciones? no sé yo tampoco tengo puras dudas tengo puras incertezas y muchas preocupaciones voy a transparentar las preocupaciones son básicamente las que tú señalabas o sea en una elección en una votación tan importante donde se eligen por primera vez autoridades regionales donde vamos a elegir las y los representantes para la constitución vamos a elegir alcaldes concejales todo todo muy muy relevante hasta el momento no tenemos educación cívica o sea no cuesta nosotros mismos nos confundimos y cuesta mucho que decirle explicar qué es lo que va a pasar entonces a mí me preocupa lo siguiente me preocupa que esta vez incluso considerando la pandemia sobre todo considerando la pandemia aunque ya haya un porcentaje importante de la población vacunada la espera va a ser mayor porque hay distritos en los cuales los candidatos convencionales son muchísimos muchísimos candidatos también al consejo municipal entonces el encontré el candidato va a ser muy difícil y eso no es futurología va a ser muy difícil va a ser va a ser lento cada uno entrar a emitir yo me imagino no sé abril con lluvia en algunos sectores puede ser un desincentivo para ir a votar entonces aquí quizás lo que vamos a necesitar es muchas voluntades que no necesariamente hasta el momento se han dado muchas voluntades del ejecutivo muchas voluntades de los órganos autónomos para facilitar el mecanismo la forma de votación yo sé que es muy a priori está muy encima la votación para avanzar en dos días de sufragio como discusión pero debimos haberlo hecho dadas las condiciones hay que apurar o hay que pensar en el voto acelerado para ciertos grupos vulnerables o privados de libertad para que puedan ejercer su derecho ciudadano porque si no esto va a ser complicado todo esto para decir son más las dudas y las incertezas que lo que podríamos plantear pero sí creo que puede haber un gran problema si no desarrollamos entre todos los académicos los políticos las ciudadanas los dirigentes los partidos políticos buena transmisión de lo que viene lo que viene es una elección muy importante incluso más importante que la del plebiscito del 25 de octubre incluso más importante que la del plebiscito del 89-90 porque aquí se inicia el nuevo ciclo político entonces es muy importante que haya coherencia entre las autoridades que se eligen por eso lo único que me gustaría transmitir bien es que ese día tenemos que bancar grandes filas para votar mira sonó el teléfono sonó la alarma aquí sonó la alarma de la hora sí así es que bueno te agradezco mucho el haber conversado el haber tocado todos estos temas no se concentren con el teléfono son conversaciones desastrosas así que siempre pasa con la hora y que esas cosas pasan estas cosas pasan y bueno agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros en esta nueva en este nuevo capítulo donde hablamos de los partidos políticos donde hablamos de la política donde hablamos del plebiscito de los plebiscitos que hemos tenido lo que se viene el 11 de abril con la claridad conceptual y de profesor y de especialista en estos temas de Alejandro Olivares a quien te agradezco muchísimo porque justamente estas preocupaciones que tú tienes son las que comparto y por las cuales surge conversaciones desastrosas partimos con tu colega y amigo Sergio Toro y bueno ya ves los grandes estamos ya en el capítulo ya no sé qué número estamos de capítulo pero tratando de ayudar en transmitir la información y tratar de aclararle también a la gente de esta manera así que estamos transmitiendo a través de YouTube a través de Spotify de TV Reñuble y además del canal 9 regional de aquí de la región del Bio Bio gracias Jano por tu compañía tus explicaciones y este debate tan interesante que tuvimos Paulina muchas gracias por la invitación y muchas gracias por siempre tu esfuerzo de tratar de colocar estos temas en primer lugar primero lo hiciste de la región al mundo ahora con esto así que muchas gracias por la invitación y cada vez que lo necesites aquí estaremos porque es muy importante que podamos conversar la conversación es fundamental para este nuevo ciclo político que empezamos así es así es que continuaremos quizás hasta cuando tenemos mucho mucho que debatir se vienen después las parlamentarias se vienen las presidenciales la verdad es que políticamente tenemos un año muy movido y como tú dices importantísimo histórico este año que estamos viviendo en Chile muchas gracias a ustedes y los esperamos en el próximo programa que estén muy bien